Madrid se blinda ante la Champions, y es que la capital española será el lugar donde se celebren dos de los encuentros más importantes de esta fase de clasificación. Por un lado, el Real Madrid se debatirá hoy con el Chelsea, mientras mañana será el Atlético de Madrid el que reciba al Manchester City. Dos encuentros entre los que ya se encuentra trabajando el Metro de Madrid, que ha asegurado que reforzará las líneas de metro correspondientes para evitar que haya aglomeraciones y asegurar así un acceso sencillo a todos los que decidan asistir a los estadios. Por otro lado, la Delegación de Gobierno en Madrid ha asegurado que reforzará la seguridad de las zonas para evitar que haya posibles enfrentamientos. Así pues, cerca de 15.000 agentes de diferentes cuerpos de seguridad del Estado estarán hoy preocupados por la seguridad en el Bernabéu, mientras que mañana unos cuantos más, pero cercanos a los 15.000, estarán cerca del Wanda Metropolitano. Eso sí, la preocupación sigue vigente tanto entre los hosteleros como entre los ciudadanos de Madrid, ya que se espera que más de 6.000 seguidores de los dos equipos ingleses acudan a las citas deportivas en Madrid. Unos hooligans que ya son conocidos por provocar grandes destrozos y grandes enfrentamientos en la capital y que podrían acabar provocando serios problemas con la policía y sobre todo destrozos que acaben con los bienes y los inmuebles de todos los madrileños.